De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios La meditación, la meditación en la palabra de Dios, en sus últimas palabras Se nos llena de amor esta palabra cuando la leemos, cuando la meditamos Con mayor razón en estos días que estamos meditando las últimas siete palabras del Señor El Señor ilumina al Señor, así que gracias al Señor por todas las gracias que ustedes me dan Pero es Él, así que veamos hoy día en esta palabra Que nos dice y nos relata esta palabra del Señor Y en Mateo 27.45 nos dice y nos relata esta palabra Desde el mediodía toda la región se cubrió de tinieblas hasta las tres de la tarde A esa hora Jesús gritó con voz fuerte Elí, 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 la más abracani Que quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra de Dios Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Calcula el sufrimiento de Jesús, lo humano de Jesús en ese minuto Sentía que estaba solo, que todos lo habían abandonado ¿Cuántas veces tú y yo no hemos sentido así? Que sentimos que todos nos abandonan, que le pedimos al Señor Y el Señor nada, ahí está, está ahí y no nos solucionan las cosas, no, nada Estoy solo, abandonado, nunca hermano Jesús lo vio, lo sintió, lo dijo Pero ahí estaba su Padre Ya estaba su Padre con Él Sosteniéndolo Como está contigo y como está conmigo, sosteniéndolo, aunque no lo veamos Y ahí está el triunfo de la resurrección después Demostrando Dios, ahí estoy, he estado con Él siempre Y está siempre contigo Pero ahí está ese momento Ese momento que Él tuvo Y no te avergüences tú también, hermano, ni te desesperes, ni te quedes hundido No, estoy solo, solo No, el Señor, en ese minuto tú sientes que estás solo Pero Él te tiene en brazo Recuerda, ah, la historia de los pies en la huella de la arena Cuando esa persona se queja con Dios Y le dice, tú siempre dijiste que estabas conmigo Como lo que estamos diciendo ahora Y yo he visto, he mirado mi pasado Y he visto que en los momentos de más dolor Me he sentido sola, caminada Y veo las huellas, una pura huella ¿Dónde te fuiste? El Señor le dice, esas huellas, si tú las miras Estaban más hundidas Porque yo te llevaba en brazo Para que pudieras pasar ese momento Eso es lo que hoy día recordemos Con mucha fe, hermanos, con mucho amor El Señor siempre está con nosotros Aunque no lo sintamos Nos lleva en brazos Para que pasemos y sigamos adelante en este caminar Para gozar del reino de Dios Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor Yo quiero nacer del Espíritu Gracias por ver el video